hola muy buenos días nos encontramos acá en cerrajería mastercard donde acabamos de realizar una llave para una BMW X1 modelo 2019 ya quedado toda satisfacción nuestra llave programado su remoto presencia prendiendo el vehículo libre de errores todo para nuestros clientes de BMW trabajo concluido todo acá en su cerrajería mastercard